¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bing! Y bienvenidos a la review de los episodios 7 y 8 de The Last Dance. José, ahora sí que sí, se nos está acabando un poco la película. ¡Vamos para allá! Antes de empezar con esta review, familias, tengo que decir que son de mis favoritos estos dos capítulos. Me han gustado muchísimo, tenemos muchas cosas que comentar porque estuvo muy, muy bien esta semanita. Os recordamos antes que os podéis suscribir al canal y que seguimos con este macrosorteo activo, que es una maravilla. Y que para participar tenéis que ir a nuestra cuenta de Instagram, arroba Drafteados. Podéis ganar esas zapas, esa sudadera, o sea, esto es una fantasía absoluta. Y todavía podéis participar esta semana porque me parece que la semana que viene damos el ganador ya. O sea que también se termina el sorteo. No solo el ganador, damos los tres ganadores, porque es un sorteo con tres ganadores. Así que bueno, si queréis participar todavía podéis hacerlo ahí en nuestro Instagram. Y vamos directamente con el vídeo, José, porque tenemos muchísimo que hablar. ¿Empiezas tú como siempre? Venga, empiezo yo con lo primero que me llamó la atención y es que es la frase de su padre convertir lo negativo en positivo. Habla todo el rato Michael Jordan de esa enseñanza que le dio su padre de convertir lo negativo en positivo, que su padre era un hombre muy optimista, que siempre veía el lado bueno de las cosas y eso ha marcado la vida de Michael Jordan sin ninguna duda. O sea, tengo una serie de cosas que os voy a poner ahí en la pantalla. Me dicen que no puedo jugar por lesión, entreno por mi cuenta y les demuestro que puedo convertir negativo en positivo. Tengo un mal partido, al día siguiente tengo otra oportunidad. Me ganan en playoff, el año que viene te parto la cabeza. Se muere mi padre, me dejo la piel en hacer lo que él quería que hiciera. Me ganan porque no estoy demasiado fuerte, curro para tener más cuerpo. O sea, siempre que llegaba algo negativo a su vida, él encontraba la manera de traducirlo en algo positivo a base de trabajo. Y eso es una cosa que te cambia completamente la vida y que te hace ser muy fuerte frente a todo lo que te venga desde fuera porque tú vas a ser capaz de eso en tu cabeza, cambiarlo de lado y verlo de una manera en la que te vaya a hacer crecer. Entonces, esa frase que dice y que se nota que se le queda marcada desde que se la dice su padre la primera vez, me parece que marca la carrera de Michael Jordan, pero sin ninguna duda. Y es un desfase además porque son los momentos más bajos de su carrera siempre. O sea, no son negativos, digamos, asequibles que pasen normales del día a día. Claro, me he tropezado. Son los peores momentos de la carrera de Michael Jordan y siempre consigue darle la vuelta a la tortilla y nos encontramos con uno de los mejores momentos de la carrera de Michael Jordan. Siempre le pasa a eso montaña rusa total. Así que sí, interesantísima esa parte, sobre todo viniendo de su padre, que además, como sabéis, pues ayer contaron toda la historia del asesinato, de cómo afectó eso a Michael Jordan, etcétera. Vamos con la primera de las mías y te voy a soltar, pues seguramente, la frase del documental o la frase de, desde luego, del episodio 7, que es en la que dice Jordan, mis compañeros te dirán que Jordan nunca te pediría algo que él no fuera a hacer. Ya, ya, me la has quitado. Ya, bueno, ya sé que te la he quitado, pero bueno, podemos hablar de esto tranquilamente. Es seguramente una de las grandes frases del documental, porque habla perfectamente de lo que era esta persona a todos los niveles, pero sobre todo a nivel de competitividad, de mentalidad, cómo funcionaba su cabeza. Su cabeza funcionaba así, o sea, él predicaba con el ejemplo, que es una cosa que siempre se le pide a los líderes, a los jefes, a los que tiran de, a los que tienen que tirar de otra gente, pero también eso le hacía ser después, como dicen en el documental, no una buena persona, ¿no? No simpático, ¿no? Claro, respecto a sus compañeros, porque era un predicador con el ejemplo, pero a la vez exigía el máximo, o sea, te exigía ese nivel. Y como dice en un momento, igual que es Scott Burrell que lo dice, claro, él no se daba cuenta de que a ese nivel solo puede llegar Michael Jordan. Eso es lo que se le escapaba, ¿no? Claro, si predica con el ejemplo, yo qué sé, pues Andrew Wiggins, pues fantasía, pero si predica con el ejemplo Michael Jordan y te obliga a llegar a sus estándares, pues evidentemente es una cosa complicadísima, claro. Sí, sí, están muy guapas esas escenas en las que están corriendo en la cancha y se ve que él va al primero, la que siempre... O sea, eso sí que es verdad, que si tienes un compañero al lado que te pide mucho, pero luego en algún momento le ves flaquear, el discurso falla, ¿sabes? Pero es que él nunca flaqueaba, o sea, siempre le veías que se dejaba todo en la cancha, están las frases estas de ganar tiene un precio, el liderazgo tiene un precio, que representan un poco lo que tú estabas diciendo, los episodios con Burrell y con Steve Kerr, o sea, la escena esa que cuenta Steve Kerr del puñetazo, que luego le llama, le pide perdón, ese ejercicio que tienen que hacer los compañeros de hacerse respetar también, ¿sabes? De decirle, oye, Michael, que tú eres la leche, pero que yo también soy bueno y estoy aquí y me lo estoy currando también mucho, ¿sabes? O sea, era un ejercicio día a día de pelea contra Jordan y lo que dicen, todos le tenían miedo, porque sabían que en cualquier momento se le podía ir la cabeza. Y como dice Kerr, te tenías que ganar el billete a la guerra, ¿no? O sea, te tenías que ganar el billete de poder ir con él a la guerra, así funcionaba Michael Jordan. Yo, de todas maneras, no estoy de acuerdo en que sea la mejor manera de liderar. Cuidado con esto, porque yo lo hablaba ayer con Sara, y es verdad que no todo el mundo funciona de la misma manera, no todas las cabezas reaccionan de la misma manera a los mismos impulsos. Entonces, si tú tratas a todo el mundo igual, no vas a encontrar siempre las mismas respuestas por parte de la gente, porque hay gente que funciona a base de ese tipo de estímulos, pero hay gente que necesita, pues como decía Kerr, un liderazgo tipo Scott y Pippen, que te levanta del suelo, que te dice que las cosas van a salir bien cuando no están saliendo bien. La gente funciona de maneras diferentes y Jordan solo tenía esa manera de funcionar. Era su manera de funcionar y o estabas ahí o estabas fuera. Pero es posible, y esto genera debate, que esa sea, o sea, la manera de Jordan, es posible que no funcione con todo el mundo, pero con la gente que funciona, te lleva lo más lejos posible, porque yo creo que esa es la manera de sacar lo mejor de todo el mundo. Porque un liderazgo tipo Steve Kerr con Curry, por ejemplo, que lo hemos visto a veces, de oye, no te preocupes, sigue tirando, que eres muy bueno, tal. Al final, habrá otros momentos en los que le meta caña también, seguro, porque lo hemos visto. Pero esto de Jordan es que hace que te piques y que realmente te tires al suelo a coger el balón, ¿sabes? Yo creo que eso, hay gente que no funciona, o sea, habrá gente que rechace y diga, pues yo esto no lo quiero. Pero los que se queden, que es un poco lo que él dice, dice, si tú no ves esa manera de competir igual que yo, pues entonces no juegues conmigo, ¿sabes? Pero yo creo que eso que tenía él hacía que ganaras, casi siempre, vamos. Sí, sí, lo que pasa es que es lo que te digo, que yo creo que no es un liderazgo aplicable a todo el mundo, con lo cual, pues seguramente si hubiera actuado con más mano izquierda con alguna gente, les hubiera sacado también mejores resultados. Pero ese fue a la guerra con los suyos y no le fue mal, así que como para decirle algo. Dime tú la segunda, porque esta era la segunda mía también, entonces adelante con la tuya y luego voy yo con la última, que tengo unas ganas de contárosla que flipáis. Bueno, pues la segunda mía tiene nombre y apellidos, lo he llamado el pico de su enfermedad. ¡Ojito! Y es un nombre propio que es Lebrad for Smith. Bueno, bueno, esa historia es buenísima. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este pavo, tío? O sea, de repente aparece aquí un rookie de los ballots, ¿no? Que le casca 37 puntos, es un día que tiene Jordan un mal día. Sí, te voy a decir una cosa, me acordé mucho de ti ayer, según día esto, porque tú el otro día comentabas lo de las pequeñas guerras y tal, y aquí se habló bastante de eso y esto es un ejemplo clarísimo. Claro, lo de los partidos dentro de los partidos, por eso lo he llamado el pico de la enfermedad, porque el otro día lo hablábamos, después de los capítulos 5-6, y os contaba todos los nombres, ¿no? Que Michael Jordan va tachando de su lista porque necesita esas pequeñas guerras dentro de la guerra grande para su competitividad, que no pare, o sea, él lo necesita todo esto, y ayer lo volvimos a ver hasta el punto de, claro, o sea, esta persona, o sea, esto es trampa, ¿sabes? Esto no vale, Michael, tío, o sea, esta persona no es, o sea, con todo el respeto hacia, ¿cómo se llama? Lebrard for Smith, ¿sabes? Con todo el respeto hacia esta persona, pero ¿esta persona quién es? ¿Sabes? Pero es que inventarse que te ha dicho eso, tío, para motivarte tú mismo, es que es un escándalo ya. No lo hemos contado, pero bueno, si visteis el capítulo lo sabréis, hay un momento en el que él dice que esta persona le ha dicho nice game Mike, y que eso, pues, para él es tremendo, y luego se dan cuenta de que eso era mentira, de que esa historia era mentira, que nadie le había dicho nunca tal cosa, y que él lo utilizó para ir el siguiente día y pisarle la cabeza a esta persona, que no tenía nada que ver en este asunto, o sea, esta persona era un tío que tuvo un buen partido contra Michael Jordan, pero si tienes un buen partido contra Michael Jordan, pues te reviento la cabeza. Y ayer otra vez, José, salen, bueno, sale BJ Armstrong cuando tiene el partidazo con los Hornets contra los Bulls en playoff, sale por supuesto Nick Anderson con el famoso robo, el balón después que pierde Jordan, el 45 no es el mismo que el 23, que luego hace que se cambie el número, sale Horace Grant celebrando la victoria de los Magic en aquellos playoff, la única serie que pierde Michael Jordan en todo ese tramo de los anillos de los Bulls en playoff, sale George Carl que no le mira en una escena y te piso la cabeza, te piso la cabeza, si no me miras en una escena te piso la cabeza, y todo eso acaba además con el momento risas de Gary Payton, que es un poco él, han pasado 20 años de todo esto, 24 años de todo esto, y yo sigo comportándome igual, o sea, ¿quién es esta persona? Dice The Globe con una falta de respeto, con un tomito, sí, sí, en plan de quién es este pavo y cómo se atrevía a decir estas cosas, ¿sabes? Que soy Michael Jordan, que soy Michael Jordan. Yo estaba preocupado por otras cosas, a mí me mola mucho ver a los jugadores en momentos determinados del documental, que es que me parece hasta cómico, porque dicen, entonces claro, este le dijo esto, y al día siguiente pues ya sabíamos lo que iba a pasar, y al día siguiente pues metió 70 puntos, ¿sabes? Es como de coña, está muy guapo eso. Yo voy a terminar con el verano de 1995, a mí esto me pareció una auténtica locura, vuelves del béisbol, con el 45, pasa todo esto que tú dices, que tiene buenos partidos, pero algunos malos, se le ve todavía pichipicha, pierde la serie contra Orlando Magic, y ahí habla su preparador personal que dice que siempre se tomaba unas vacaciones, Jordan, tal, ese año ni vacaciones ni leches, al día siguiente se puso a currar directamente, porque ya estaba otra vez metido en la rueda, había estado fuera jugando al béisbol, pero ya estaba otra vez metido y quería volver a ganar un campeonato. Entonces, esa preparación de ese verano cambiando su cuerpo otra vez para poder jugar al baloncesto. Lo de Space Jam, que es un canteo, o sea, se monta ahí un pitote y está entrenando con los mejores de la NBA y pillando forma y cambiando su cuerpo mientras, sin descansar. Yo creo que dormía una hora, Sergio, una hora. El Jordan Dome y todo eso, bueno, Reggie Miller le llamaba vampiro en el documento. Sí, sí, sin dormir. Y yo lo que he hecho es mirar lo que hace en la temporada siguiente Michael Jordan, que no deja de ser una temporada en la que has jugado pocos partidos, la anterior, ha pasado un verano de por medio grabando una película, la temporada siguiente, la 95-96. 30,4 puntos, scoring champ, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, MVP de la NBA, 30,7 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en playoff, MVP de las finales. O sea, un tío que ha estado fuera de combate un tiempo, que ha tenido que cambiar su cuerpo, que ha tenido que ejercitar otras partes, que estaba en otra dinámica completamente diferente, que imagino que no estaba tocando un balón de baloncesto con la frecuencia que le tocaba antes. Pues llega la temporada siguiente, después de un verano, y te hace eso. MVP de la NBA, MVP de las finales, 72-10. O sea, bueno, a mí eso me parece una cosa escándalosa. Yo tenía lo mismo, tío, en la última. Me lo has pensado también. Yo la había llamado, pero yo la llevaba hacia otro lado, porque él hace todo eso. Además, con el 4-0 por medio a los Magic. Cuidado. Sí, sí, claro, claro. Que es el equipo que le... Volvemos a hablar de los partidos dentro de los partidos. Te piso la cabeza. Te piso la cabeza. Pero lo que pasa es que yo lo acabo con la imagen, otra de las imágenes que se va a quedar para siempre de este documental, que es esa imagen de Jordan tirado en el suelo después del cuarto anillo, del de la 95-96, llorando, que se escucha el sonido de esas imágenes. Porque hemos visto el vídeo, con sonido, cómo suena el llanto desgarrado de Jordan. Y yo lo que me llevo es que yo creo que ahí él recupera todas las sensaciones que le habían hecho ser quien es. Quiero decir, el Jordan que rompe, lo hablábamos en los primeros capítulos, tras el primer título, después de la guerra contra los Pistons, después de que la gente diga que Jordan no puede ganar como líder de un equipo, el Jordan que rompe ahí a nivel emocional, es un poco el mismo Jordan que recuperamos tras ganar el cuarto anillo. Porque él, que había perdido por completo la motivación, que lo dice cuando la retirada, hay un montón de tramo ahí con el tema de la muerte de su padre, la derrota contra los Magic. Lo de las apuestas, todo eso lo arrastraba también. Eso es, él arrastra ahí una serie de cosas, una mochila, como se dice en inglés, llena de cosas, llena de cosas. Arrastra la derrota, arrastra la retirada, arrastra el béisbol y la portada de Sports Illustrated, por cierto, gran detalle del documental. Ahí arrastra evidentemente todo lo que tiene que ver con la muerte de su padre, arrastra todo lo que le dice la prensa tras la muerte de su padre, intentando hacer la conexión. Todo el rollo hacer daño, todo eso él lo arrastra a ese momento. Hace la temporada histórica, después de que el año pasado hubiera sido el robo de Nick Anderson, la pérdida, o sea, el peor momento seguramente de su carrera o de los últimos años de su carrera con los Bulls. Sí. Y todo eso lleva a ese momento, en el que él rompe por completo en el vestuario, con todo eso en la mochila, ha vuelto a ganar, se ha vuelto a poner la corona, vuelve a ser Michael Jordan, y yo creo que es un momento, bueno, es un momento evidentemente histórico, pero dentro del documental, bueno, es un momento que no vamos a olvidar nunca, claro. Está muy guapo ese momento y sobre todo eso, que no lo habíamos visto nunca con sonido, que es lo más interesante de todo. Yo ayer lo pensaba, tío. Otro, otro que no sea Michael Jordan, vuelve después de haberse retirado. Tiene esos momentos raros con el 45, que no funciona, que le están metiendo caña a los medios, no sé qué. Otro hubiera dicho, bueno, a mi casa, si ya he ganado tres anillos, tío, si yo soy el amo, al año siguiente vuelve, gana y luego gana otros dos. O sea, es que este es, bueno, un ejemplo y una inspiración, tío, me parece tan complicado inspirar a tanta gente con tu forma de ser y con tu capacidad de sacrificio y de superación y tal, y este tío lo está consiguiendo otra vez con el documental. Eso es una maravilla. Así que aquí se queda este vídeo, ¿eh? ¿Has visto? Aquí se va a quedar. Muy bien, muy bien. Y queremos que nos pongáis abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, qué es lo que más os ha molado y si estáis llorando como nosotros porque ya se acaba esta maravilla. También os dejamos abajo en el comentario el enlace para participar en ese sorteito fresco. Sí. Y nada, nos vemos mañana con un verdadero falso, muy interesante, ¿eh? Que grabamos ayer y que nos lo pasamos muy bien. Sí, sí, vais a flipar con el invitado de mañana, pero ojo, ¿eh? Semana que viene, review de los últimos capítulos de The Last Dance, José. Triste. Bueno, ya veremos. Triste, ¿eh? Pero vamos a transformarlo en positivo haciendo un buen vídeo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hasta luego.